La REC del Pacto es un caos de caos. Parece que sus líderes ordenaron a todas sus naves abandonar Halo cuando descubrieron a los Flood. Pero ya era tarde. Los Flood abordaron esta nave y la inutilizó. El Pacto teme que los Flood reparen esta nave y la usen para escapar de Halo. Un equipo de asalto va a neutralizar a los Flood y reparar la nave para huir. He conseguido fijar el transpondedor de la INM del Capitán Case. Está vivo y los implantes intactos. Hay interferencias del reactor dañado. Nos acercaremos todo lo posible. ¿O a esa nave? A una corneta del Covenant. Qué TP más feo. Ah, ya veo. Las coordenadas tienen que... Ya, lo siento. Joder. Una pausita pequeña, jóvenes. Va, va, va. Ya, ya, ya está. Ya fue. Mucho, mucho pausa. No se mira nada. Qué bien se mira nada. Híjole. Uf, tenemos invisibilidades, señores. ¿Qué tal se ve la invisibilidad así? Se ve bien cacosa y vergonzosa. ¡No, por favor, no! ¡Sí, no! Vamos a... ¡Ah! Vamos a meternos donde no nos llaman. Analizando daños. Este agujero se produjo por algún tipo de explosivo. Muy potente si ha conseguido atravesar el casco de la nave. Lo único que detecto ahí abajo son charcos de refrigerante. Debemos continuar nuestra búsqueda en otra parte. Sí, en otra parte. Pero aquí no nos deja. Se me va a acabar el TP. Vivo, eh. Invisibilidad. Alarma. Nivel de amenaza aumentando. ¡Oh! ¿Qué pasó ahí atrás? ¡Dame esa arma! Mírense lo que es feo. ¡Uy! ¡Wow! Están dementes. ¡No! No me caí. Un momento. ¿Qué pasó? No me caí. ¡Ah, bien me caí! ¡Ah, bien me caí! ¡Ay! ¡Está ahí loca! No quiero esa arma. Hacemos otra forma de volver a bordo de la nave. Lo quisiera. ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Tiene el hélite! ¡Subí! Pobrecitos de esos menes. Bueno, no tengo muchas armas. Hay que pelear entre ellos como quieran. Nosotros andamos maquinolas. ¡Uy! ¡La broma! Me comí un escopeterío por ahí. Debemos ir por aquí hacia el ascensor de gravedad de la nave. ¡Oh! ¡Ese pobre men se estaba a de caer ahí! ¡Uf! ¡Un bol de infino, señores! ¡Uy! ¡Casi mini arco! ¡Ese es trancazongo! ¡Temen esa escopeta! ¡Ese no es la escopeta! ¡Permítame, señores! ¡Permítame! ¡Yo no vengo a pelear! ¡No sean! ¡No sean locos! ¡No, no, 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 no! Yo no quería hacer eso. Él me obligó. ¡No! ¡Demonio! ¿Por qué demonio mal? ¿Por qué me dicen demonio, locos? ¡No temeré mal a alguno! ¡Oh! ¡Como hace eso, bastardos! ¡Uf! Me dio en my face ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Esto es tremendo lío! ¡Esto es tremendo lío! ¡Ahí quedanse estúpidos! ¡Tenemos un escudo! ¡Tenemos un escudo! Detectada fuente de energía. Ahí está el ascensor de gravedad. Todavía funciona. Por ahí podemos volver a entrar. ¡Ese me enjalón, malditos! ¡No le sigo, se me enjalón! ¡Pobrecitos! Yo quería enjalón. Creía que no fuéramos todos juntos. Va, una arma buena. ¡Uy! Es que esta arma... Esta arma va a ser un fracaso, miren. Un auténtico fracaso esa arma. ¡Uf! Encontramos HP. ¡Ay, Dios! ¡Qué molestadera! ¡Qué buena ametralladora esta! ¡Uno solo! ¡Júgense! ¡Me mandó a mimir uno solo! ¡Buena, malditos! Sus constantes vitales se deslizan. ¡Por favor, jefe, deprisa! ¡No, deprisa no! ¡Volaste, animal! ¡Volaste como debías! ¡Tienen cortices! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Qué! ¡Oh! ¡Oh, ese es el capeta! Ah, pobre capitán No se detecta vida humana El capitán Es uno de ellos Los flot no pueden salir de Jal Sabes lo que él esperaría Lo que querría que hiciéramos ¿Qué hacer, ah? ¿Qué le sacó? ¿El implante le sacó? Ya está Tengo el código Vámonos Tenemos que volver al Pillar of Autun Volvamos a la hangar a conseguir transporte Bueno Adiós, mi coronel ¡Oh, locos! Una de escopetas Sí, sí Hasta donde yo entendí Lo único que tengo que hacer es volver Esto es tremendo lío Ojo, ojo, que no muero Uh, 52 Y luego aquí eso también tiene su dificultad Y luego aquí eso también tiene su dificultad no creo que se le acabó hay un montón de granadas aquí no sirve tengo miedo miedo del de verdad no del de mentiritas miren eso me one shoteo por lo menos me habrá dado un escopetazo más un más un brazazo no, no miren no miren no miren es que nos podríamos ir juntos oh wow me estoy hartando necesito ayuda ¿podré bajar? ¿me muero? perfecto coge uno de los Bansheels y los usaremos ¿cómo es de que estoy tan somatado ya? permítanme que tomo uno como apostó conseguir esa Bansheels ahora nos fuimos al pilar de Autun pero ¿dónde está derribado? terrible jóvenes denle respectivo like suscríbanse y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!